¡Vamos allá! ¡Disco nuevo! ¡Tema de estreno! ¡Escucha! ¡Esto es sitio del sobor! ¡Y ahora que suenen las gotitas! ¡Suelta, rayado! ¡Oye, qué sabroso! ¡Cumbia de las gotitas! ¡Disco nuevo! ¡Esto es sitio del sobor! ¡Esta noche lo presentamos! ¡Oye, qué bonito el piano! ¡Esto se baila brincando y jalando! ¡Llévatela, llévatela! ¡Tú los hermanos! ¡Moreno, madranco! ¡Ay, ay, ay! ¡Sonido, gitano! ¡Esto es el cabo para mi canal en Chimineto! ¡Esto se lleva la cumbia de las gotitas! ¡Disco nuevo! ¡Disco de estreno! ¡Oye, qué bonito el piano! ¡Vamos allá! ¡No se lleva la cumbia de las gotitas! ¡No se lleva la cumbia de los galluses! ¡Esto es para que la graben la cabra de Puma TV! ¡Pumat TV! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Esta noche el ritmo y sabor! ¡Puma TV! ¡Sombre mi canal César! ¡No es! El Señor de los Cielos, difusión sonidera TV, este es el Seco Puebla, que ha llegado a Crescita TV, toda la Seis Sur, esto es un éxito de sonido, sonido gitaratano. ¡Vamos a ir a! Esta es la creación de mi carnal, Alfred Moreno Barranco, la nueva cuña de las gotitas, esta noche. Y si queremos un saludo, esta noche para toda la bandita, esta noche el Morsal, ya llegó mi carnal Lechuy, el famoso Galleta, ya llegó mi carnal Josué, Paco, el famoso Chano. Esta noche todo el gremio, ya llegó el gremio de la juventud del barrio, ya llegó la quinta de Quilotepec, de Camachalgo, ya presenta el 11 de agosto, todo el gremio de la juventud, la comisión organizadora. ¿Quieren la cumbia de la mujer prohibida? ¡Sí, señor! ¿Quieren la cumbia de las gotitas? Oye, que sabrosa el piado. Sonido gitaratano. Llévatela, llévatela. Los hermanos. Moreno Barranco. Sonido gitaratano. Es de la máxima autoridad de Tlaxcala, México. Sonido, sonido gitano. Esto se llama la cumbia de las gotitas. Dicen, no te traje una banda, porque te la pude hacer. Esa noche te traje toda mi banda, para que la des a conocer. Ya llegó mi carnal Adolfo, Adolfo Telles. Ya llegó la frecuencia del sabor. Santa Cruz Magdalena, Oriental Puebla. Aquí siempre. Sonido gitaratano. Sonido gitaratano. Amor. Disco nuevo. Cumbia de las gotitas. Sobre mi canal de Jimmy TV. Ya llegó la 20 sur. Sabrosito. Baño, baño. Sin amor. Esta noche es la peque. La famosa es la tingui. Esta noche es lo fantástico. De la noche es mis carvales. Mis valedores. Disco nuevo. Disco nuevo. Cumbia de las gotitas. Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo